Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, se ha confirmado que Beyond Home Internet ha anunciado que lanzará el box número 2 de la serie de Pokémon XY en el cual se llamará Pokémon la serie XY colección 2, ya que la colección 1 la primera parte de este DVD se lanzó a principio de este mes de diciembre, en el cual contenían los primeros episodios del anime de Pokémon X y Pokémon Y que iban desde el 1 al 21 y la colección 2, que es la que han anunciado contendrían los episodios del 21 al 42 por lo tanto, contendrían otros 21 episodios nuevos que se lanzarán en Australia, en Nueva Zelanda ¿Y cómo estará repartido? Pues bien, estará repartido en tres discos que durarán esos tres discos unos 462 minutos y saldrá el día 2 de febrero del año 2015 y valdrá 24,95 dólares australianos Es decir, no son dólares americanos, sino dólares australianos que son diferentes a los americanos ya que tienen otro valor en el mercado Y bien, también se ha anunciado la web en la cual se puede reservar reservar este box, este DVD, la colección 2 y también, pues para quien no tenga la colección número 1 pues también puede comprarlo y de paso reservarle el volumen 2 o la colección 2, como quedáis la llamarlo La web se llama Beyond G y es una web australiana desconozco si esa web hará envíos a todo el mundo pero bueno, por entrar y ver no cuesta nada abajo os dejo también en la descripción el link y nada más, me despido, un saludo y hasta luego